Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Pablo de Lora, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador de The Objective. Es autor de decenas de artículos académicos y varios ensayos. Los más recientes son Los sexuales político y jurídico y El laberinto del género, ambos publicados por la editorial Alianza. Próximamente estarán en las librerías dos nuevas obras, un ensayo sobre los derechos humanos, titulado Los derechos en broma, y la que será su obra más personal hasta el momento, Recordar es político. Con ustedes, Pablo de Lora. Pablo de Lora, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Habrá quien no lo sepa, pero tú fuiste nuestro conejillo de indias en esta serie de entrevistas, en aquel programa piloto que hicimos. Pero bueno, siendo una persona que tiene tanto que contar, no vamos a repetirnos y tenía muchas ganas de que volvieras a pasar por aquí. Bueno, por aquí no, sino porque en este sofá todavía no lo habíamos estrenado, pero sí que quería reeditar nuestra conversación. Además porque la filosofía del derecho, bueno, digamos que tiene un puesto aventajado en muchas de las discusiones públicas que estamos teniendo, y me gustaría abordar contigo algunas de esas discusiones. Te iba a hacer primero una pregunta en calidad de profesor. Profesor, tú. Bueno, tú también. Bueno, pero yo menos. Y es que nos explicaras el concepto de suerte moral y qué tiene que ver con la meritocracia. Bueno, así para empezar... Para empezar calentitos. No está mal. A ver, el problema de la suerte moral es un problema endiablado porque, como tantos otros problemas filosóficos, nos plantea o nos presenta con dos intuiciones que son, hasta cierto punto, contradictorias. Dos intuiciones morales contradictorias. Y luego, es un problema que tiene una derivada jurídica muy interesante y muy discutida, una de esas cuestiones persistentes que llaman algunos filósofos también, que es el de la posibilidad de que el azar, la suerte, justifique una conducta o permita no castigar una conducta o sí castigarla. Entonces, bueno, esa es una derivada que también ha dado muchos quebraderos de cabeza, ya te digo, en el ámbito penal, entre los subjetivistas y los objetivistas y demás. Entonces, la intuición es, primera, que la suerte no debe justificar. O sea, que si tú te has propuesto, por ejemplo, matar a alguien y no lo consigues solo por suerte, eso no debería ser justificante. Entonces, ahí dirías, bueno, lo que cuenta fundamentalmente es lo que yo me he propuesto, mis intenciones, y solo por el hecho de que la persona ya estaba muerta, por ejemplo, y yo no lo conocía o cosas parecidas, no debería, digamos, exculparme. Pero, por otro lado, si uno atiende a sus reacciones o a nuestra psicología moral más rutinaria, a pesar de que uno lo haya hecho todo bien, por ejemplo, y es un caso que, creo recordar, discutió mucho en su día Bernard Williams. Bueno, yo he hecho todo lo que está obligado uno a hacer, he seguido el estándar de diligencia adecuado, cuando he revisado el coche, los frenos estaban perfectos, o sea, soy un conductor absolutamente diligente, pero esa noche un niño cruza inopinadamente y lo mato. Claro, yo no lo he matado, mi intención, por supuesto, no era matarlo, y tampoco mi conducta era arriesgada, y, sin embargo, yo lo lamentaré toda la vida. Y esa es la dimensión de la suerte moral que también es problemática, porque es inescapable, o sea, nadie... pensaríamos que es inhumana la persona que no sufre por ese hecho, y sufre no por lo que ha pasado, no es una tormenta, no es un rayo, lo ha hecho él o ella. Entonces, esas son las dos dimensiones de la suerte moral que plantean estos quebraderos o rompecabezas. Y en cuanto a la meritocracia, claro, aquí el problema es que hay algunas circunstancias azarosas sobre las que, por un lado, y también por eso es un quebradero, un puzzle complicado, no queremos que influyan a la hora de obtener posiciones sociales ventajosas, las que sean, o sea, algunos que nos reclamamos en alguna medida liberal e igualitarios, pensamos que el poder público debe intervenir, precisamente porque la suerte no justifica tus ventajas, o la mala suerte no justifica tus infortunios y tus menores oportunidades o posibilidades de prosperar como agente moral. Entonces, tenemos esa idea de que la carrera debe empezar para todos lo más cerca que se pueda, digamos, poner a todos en la misma línea, pero por otro lado hay circunstancias que son el puro hacer también sobre las que intervenir nos parece inasumible y es en alguna medida ahí hay una tensión que es difícil de resolver. Esto algunos libertarios muy sagaces lo han planteado con el propio hecho de nuestra salud o si quiere uno más directamente con el cuerpo que nos ha dado la naturaleza. Entonces, ahí hay límites a la intervención del poder público que no podemos justificar más que con el expediente decir sí, le ha tocado en suerte unos riñones funcionantes a diferencia de esta persona pero yo no voy a hacer ahí ningún tipo de redistribución y voy a dejar las cosas como están a pesar de que sé que pongo el ejemplo de los riñones como podría poner cualquier otro. Eso va a tener consecuencias en la distribución de cargas y beneficios, etc. Por aterrizar el debate en lo concreto es decir, podemos decir una persona claro, puede tener la suerte de nacer en una familia pudiente que puede pagarle no solamente unos estudios sino unas clases de refuerzo una academia de idiomas y llega a los 23 años no solamente con su carrera sino con todo un equipamiento para hacer frente a la vida y habrá parte que sea su esfuerzo y su mérito pero una parte que es la suerte que ha tenido de sus circunstancias y digamos que el poder público sí tiene herramientas para intervenir y tratar de garantizar mediante sistemas de becas y demás que otras personas tengan esas circunstancias pero ¿qué puede hacer el poder público cuando una persona es menos inteligente que otra? Pues puede hacer mucho menos que si de lo que se trata es de reforzar con más horas de las que no dedicaría la persona socialmente aventajada yo creo que ahí hay muros contra los que o bien técnicamente digamos no es posible intervenir o sea el costo de hacerlo sería absolutamente inasumible o bien normativamente también tendríamos justificada resistencia sobre todo si la intervención supone esto que llaman los anglosajones y que tú conoces muy bien el leveling down algún autor por ejemplo ha dicho claro un impacto tremendo que tiene en el desarrollo y en la maduración de los niños es el número de los campos semánticos y el vocabulario que oyen en su casa si tú a un niño de cuatro años le pones en una familia muy aventajada culturalmente o educativamente muy privilegiada pues ese niño a los cuatro años está escuchando diez diez descripciones distintas de una casa o adjetivaciones que un niño que nace en una familia mucho menos culta por decirlo así no va a tener esa oportunidad ¿cómo puedes intervenir ahí? pones una multa a los padres que usan un vocabulario muy rico les restringes en el uso de su español para de esa manera frenar entonces ese tipo de intervenciones hay un autor que tú seguramente has leído también que decía esto de las intervenciones del poder público en las bedtime stories ¿no? o sea dice no mire usted que tiene tiempo y además una biblioteca infantil muy buena no puede leer mucho más a su hijo o a su hija al acostarle que digamos la familia más desfavorecida bueno esto nos parecería ahí es donde vemos que el dilema es indiablado ¿no? porque o bien aceptamos una intervención a un nivel casi imposible o bien aceptamos que hay unas desigualdades a las que bueno tenemos que aceptar como sociedad y que se van a producir y entonces hay un Michael Sandel propone bueno propone digamos un remedio que no tiene tanto que ver con esa intervención sino con corregir el orgullo de quienes están aventajados ¿no? a mí eso sí esa es una dimensión del libro este uno de los últimos ¿no? de Michael Sandel que que sí me parece que haya tocado una tecla bien tocada ¿no? una cuerda de la guitarra que está afinada y suena bien ¿no? y es el de no van a gloriarnos efectivamente de esa suerte no travestirla de mérito no travestirla de mérito lo que pasa es que también hay una una tercera intuición ahí curiosa y es que hay una dimensión de la suerte que también admiramos o sea queremos ver esa dimensión por ejemplo en el ámbito deportivo uno admira a Usain Bolt no tanto por lo que entrena que entrena muchísimo ¿no? o sea su esfuerzo su mérito es 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 cierto ¿no? o sea uno no corre como Usain Bolt salvo que entrene muchísimo pero admiramos solo a Usain Bolt por lo que la naturaleza les ha dado por lo que es pura suerte y ahí también hay una tensión curiosa ¿no? entonces ¿qué puede hacer el poder público cuando efectivamente se topa con esos diques normativos o fácticos ¿no? bueno pues esas políticas de redistribución que son más tendentes a mejorar a los que están peor que a empeorar a los que están mejor para igualarlos ¿no? yo ahí sí veo digamos una justificada reacción liberal frente frente a eso y luego también un argumento instrumental digamos que tiene que ver con bueno ¿qué funciona mejor para la sociedad? y si para la sociedad funciona mejor una meritocracia aunque tenga estas digamos estos componentes un poco sucios que aumenta la riqueza y los que están peor están mejor de lo que podrían estar entonces muy rolseano pues yo creo que eso es preferible me gusta mucho el punto que subraya respecto a Saint Bolt y pensaba en este cuento de Kurt Vonnegut Ramaharson Bergeron ¿no? donde es un mundo distópico donde los listos tienen instalados un chip para que no puedan pensar más allá de la media y contempla en un momento dado un espectáculo de baile en televisión y tampoco puede haber nada excepcional y entonces pero bueno también una lectura de ese cuento no solamente es contra el igualitarismo forzado y poco cabal sino como también nos beneficiamos de la desigualdad los que estamos en la parte inferior de la igualdad es decir los que no somos Saint Bolt disfrutamos estéticamente o de bailarines o de músicos superdotados esa esa desigualdad también se disfruta como espectador ¿no? totalmente y no siempre solo como también se acostumbra decir porque digamos nos pone un horizonte al que podemos llegar no vamos a ser nunca yo desde luego nunca pude aspirar a semejante cosa y tampoco tampoco quería ¿no? y y creo que que necesitamos eso bueno seguramente de manera tonta o pero pero está ahí ¿no? es es cierta la propensión a esa admiración no solo por lo que se ha esforzado sino por esa maravilla de musculatura que o de gracilidad de la bailarina ¿y crees que es honesto o son honestos los términos en los que se plantea el debate sobre la meritocracia actualmente? no no yo creo son deshonestos en muchos de los que la digamos denuncian de una manera a veces espuria y luego son tremendamente confusos me da la sensación ¿no? o sea que se mezclan muchas cosas que no que no tienen mucho que ver o que habría que deslindar bien y no se y no se hace esa es mi impresión al menos cuando ha habido un momento ¿no? hace un par de años o así que esto estuvo no me acuerdo ahora mismo exactamente por qué razón pero discutíamos mucho repentinamente sobre cuando siguen apareciendo tribunas en esta dirección ¿no? te quería preguntar también otro de los temas que has trabajado mucho publicaste un libro en 2019 ¿no? los sexuales político y jurídico sobre digamos bueno pues esas dimensiones filosóficas también de las libertades sexuales de las cosas sexuales y también del código penal y como el código penal las abordaba hace unos días que se ha reformado se ha contrarreformado la llamada ley del solo sí es sí que es una ley la inicial con la que tú has sido crítica y que bueno pues que como sabemos se ideó se promulgó y se promocionó al calor de la primera sentencia de la manada y quería preguntarte cómo qué pretendías con aquel libro y si tuvieras que incluir un capítulo adicional a la luz de los hechos sobre qué trataría es buena pregunta la segunda no sé si tengo una una respuesta así muy inmediata ¿no? creo que escribiría algunas de las cosas que escribí de otra manera seguramente alguno de los capítulos quizá no no encajaba del todo bien ¿no? pero bueno yendo a la primera que es así te puedo responder mejor yo tenía la pretensión de encarar y para eso digamos creo que había que arremangarse yo en la medida de lo posible pues traté de hacerlo la teoría política feminista en lo que tiene que ver con con esta cuestión de la de la licitud moral y jurídica de las relaciones sexuales ¿no? del sexo como actividad humana tan en fin tan importante básica etcétera y lo quería hacer fundamentalmente porque el llamado feminismo de la tercera ola ¿no? de las McKinnon Andrea Dworkin y compañía había puesto mucho el foco sobre sobre esa cuestión ¿no? y a mí me parecía que detrás de algunos de esos excesos que hay en esas autoras en sus planteamientos había una cuestión que bueno años antes por supuesto yo no estaba tan atento a esto pero también en el código penal en España se había producido una cierta revolución ¿no? cuando cuando se modifican de manera importante y quizá tardía los delitos que entonces no se llamaban así y ahora se llaman contra la libertad sexual libertad e indemnidad sexual entonces a mí me parecía que desde el punto de vista filosófico esta cuestión de la licitud del sexo era muy interesante muy sugerente para mí y luego ya te digo estudiar mejor y entender mejor dónde estaban las las justificadas querellas de ese feminismo y en ese contexto repentinamente digamos aparece o se sentencia en este supuesto en la primera sentencia de la manada y bueno y todo eso por supuesto influye y yo dedico buena parte del libro a abordar esta cuestión y también que fue yo creo que más o menos parejo todo el llamado movimiento me too en el que además había otras cuestiones importantes para cualquier ciudadano evidentemente pero sin duda para un filósofo del derecho que son los límites o el alcance de la presunción de inocencia etcétera etcétera ese fue un poco el objetivo y dirías que el tiempo te ha dado la razón respecto a lo que ha sucedido yo creo que ha ocurrido me parece que ahora al calor de lo que mencionabas antes de la contrarreforma que mucha gente se ha dado cuenta del del extraordinario populismo punitivo que se vivió en las jornadas inmediatamente previas y posteriores a al conocimiento de la sentencia de la audiencia en la primera instancia en Pamplona también quiero por aplicar una cierta caridad quiero pensar que en ese momento era muy difícil nadar a contracorriente pero en todo caso era muy fácil haber esperado un poco haber haber hecho análisis declaraciones públicas que se hicieron de manera inmediata sin haberse podido leer prácticamente la sentencia ni el famoso voto particular yo creo que años después quiero pensar que son mayoría de los que reconocen aunque sea íntimamente que aquel brote de ira populista poco reflexiva ha traído consecuencias legislativas enormemente perniciosas que creo perdona que creo además no no se han superado con esta contrarreforma y pues que haría falta para superar esas a ver yo yo creo que en buena en buena parte de los sectores más proclives a la a la modificación de los artículos relativos a la agresión sexual y al abuso si late un afán antipunitivista y en esa medida creo que hubieran podido ser honestos desde el principio y decir bueno esta reforma al calor del feminismo tal y como ellos lo entienden tiene dos dimensiones una la dimensión de no distinguir entre agresión y abuso que a mí me parece que bueno no siendo una cuestión nominal porque los los términos los nombres no importan tanto no digo que no importen nada pero no importan tanto me parece descabellado no no ser conscientes de que las agresiones sexuales tienen una gravedad en función de hay una gradación claro de si hay violencia intimidación es decir si se actúa contra el consentimiento de una determinada manera o sin consentimiento y esas famosas horquillas pues tienen que ser distintas por razones de pura proporcionalidad penal entonces si a esa justificación de la reforma hubieran acompañado una que a mí también y eso en el libro en lo sexual yo en fin no me canso de repetirlo yo creo que las penas en España eran y siguen siendo para los delitos contra libertad sexual desproporcionadas desproporcionadas en relación con otros tipos delictivos que afectan también enormemente a bienes jurídicos muy básicos entonces si eso hubiera estado puedes poner un ejemplo en el libro los das pero para que no lo haya leído pues puedo poner muchos por ejemplo el delito de lesiones graves cuando estas afectan a la pérdida de una de un sentido o una función principal por ejemplo dejar a una persona ciega puede recibir mucha menos pena que una violación en la que ha mediado intimidación yo creo que eso en fin es muy llamativo en la horquilla más alta de la violación con penetración y con violencia las penas son equivalentes en el nivel más bajo al homicidio entonces bueno yo creo que hay en la izquierda tradicional o por lo menos en la que en fin yo en buena medida me he criado digamos o que yo he podido ver cuando era estudiante de derecho en mis profesores y tal el antipunitivismo era un la seña de identidad y eso yo creo que si hubiera estado ya te digo desde el principio presentado como una de las necesarias reformas no habríamos vivido después lo que hemos vivido que lo que lo que ha demostrado es que al menos en los sectores a mi juicio de ese ámbito del gobierno de Podemos pues no parecen tener principios o por lo menos no parecen tener este principio antipunitivo antipunitivista porque en la negociación que ha habido sobre las enmiendas y con el PSOE y tal pues ellos han apostado incluso por incrementar las penas que el Partido Socialista con el PP quería recuperar que estaban antes que estaban antes de la reforma ¿no? entonces y creo que eso se hubiera podido además explicar y hacer pedagogía desde el primer momento en el sentido de decir bueno efectivamente tal y como algunos juristas muy finos han advertido desde que la ley o el código penal reformado está en vigor va a haber estas revisiones de condena y va a haber algunas escarcelaciones pues pues sí aceptamos el envite por estas razones y yo creo que son razones atendibles incluso si uno mira el derecho comparado pero no no se ha hecho así y entonces y no se pretendía que fuera ese el efecto el efecto se negó es decir pues eso parece pero luego ha habido algunas declaraciones de algunos representantes que sí que habían intuido eso o pensado pero se rompe todo el rato es decir si dices hay que cambiar el código penal porque es fruto de un sistema judicial patriarcal así que lo vamos a reformar porque además las penas son excesivas no tendría mucho sentido es decir y si no volvemos a la discusión nominal es decir entonces la reacción popular y en parte política a la sentencia de la manada es simplemente porque en primera instancia se les condonó por abuso y no por agresión simplemente es por una palabra por lo que nos estamos sí quizá tienes razón en que era una rectificación demasiado gruesa que era un un retroceder un poner el reloj en un momento anterior que hubiera sido incompatible con todo lo que se con todo lo que se provocó pero hubiera sido creo lo más lo más honesto claro yo sé que hay un efecto de hecho hay algún que otro de estos juristas finos a los que antes aludía que bueno y el propio abogado lo ha intentado creo que le denegaron la revisión de condena pero uno de los miembros de la manada podía haberse beneficiado de la reforma y claro esto hubiera sido ya el rizar el rizo del enloquecimiento ¿no? pero yo insisto David yo creo que frente a se ha hecho de manera grosera burda y también se hubiera tenido que insistir en ello a contracorriente pero a mí desde el primer momento en el que se empiezan a conocer estas revisiones de condena me escandaliza y me sorprende y me parece completamente incomprensible la reacción de una ministra que dice no va a haber ni una revisión y eso es un bulo machista cuando hay gentes muy bien informadas que cultivan el derecho penal que te están diciendo todo lo contrario entonces esa osadía es incomprensible pero a continuación uno podría haber dicho bueno ustedes están poniendo un contador en los periódicos de no sé cuántos bueno ya hay además todo también con un populismo por el otro lado atroz están saliendo pederastas y violadores a la calle ley suelta violadores sí sí claro entonces dices vamos a ver pederastas condenados y violadores salvo que se les haya impuesto una pena de prisión permanente revisable en algún momento salen y yo no veo ningún contador en ningún lugar luego es verdad que tenemos noticia de reincidencias y nos y nos y nos alarma nos preocupa nos desgarra por supuesto pero yo no quiero vivir en un estado en el que en fin el punitivismo alcanza el nivel de violadores o agresores sexuales no vuelven a salir a la calle yo creo que por cierto eso no tiene nada que ver con con la izquierda digamos que en en ese tema por decirlo así el alarmismo ha cambiado de bando ahora es yo creo que sí ahora es digamos la derecha quien está aprovechando esto para ponernos en una situación de terror de que están los violadores en la calle yo creo que había un planteamiento liberal de origen liberal en este sentido de bueno de preocupación por lo que puede conllevar esta moralización excesiva del derecho penal que que trae causa que es consecuencia a mi juicio de de planteamientos como como el solo si es si es decir de una definición de consentimiento que habla de actos expresos y no digamos ya que es donde en efecto si fueran coherentes tendrían que incidir no digamos ya si de lo que estamos hablando es de invertir la carga de la prueba para que seas tú el acusado el que tengas que demostrar que has tenido la diligencia suficiente como para asegurarte de que había un consentimiento genuino bueno yo creo que frente a eso había un planteamiento digo liberal en defecto de un término mejor al que se ha traicionado en esta reacción frente frente a la por otro lado técnicamente y filosóficamente si se quiere desastrosa reforma que propició Irene Montero otra ley apadrinada por el por el ministerio bueno amadrinada por el ministerio de igualdad es la llamada ley trans sobre la que tú también te has pronunciado muy 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 menudo y con mucho tino no solamente en las columnas que escribes aquí en The Objective y las tribunas que has publicado en muchas ocasiones en el diario El Mundo fundamentalmente sino en un libro que se llama El laberinto del género también publicado por Alianza claro estamos discutiendo sobre los efectos indeseados de una ley y todavía no hemos visto los posibles efectos indeseados de otra que por lo que te he leído tú sospechas que los que los habrá entonces quería preguntarte cuáles son tus mayores temores con esa ley ya aprobada bueno yo creo que la ley llamada ley trans en la medida en la que hace de la autoidentificación o autoidentidad de género el criterio para poder modificar la mención del sexo en el registro civil dinamita buena parte de las de las políticas públicas y de los diagnósticos que muchas veces justificadamente otras veces no tanto promueven o propician acciones de discriminación llamada inversa o positiva en favor de las mujeres entonces hay todo un edificio jurídico institucional que se derrumba con un efecto además de discriminación injustificada hacia los hombres cis que no los llamados hombres cis que no tenemos ninguna incongruencia de género en principio y que no vamos a ir al registro civil a modificar nuestro sexo por esa razón entonces ese sector de la población al final es el que queda ahí y es lo que yo trataba a la conclusión de ese libro de demostrar queda en una situación de discriminación injustificable ahí sí que hay un problema también de suerte es decir yo tengo la mala suerte de no tener incongruencia de género porque si la tuviera entonces recibiría sin ningún tipo de problema esos beneficios o ventajas entonces yo sé sé positivamente porque alguna persona la conozco que ha ido al registro civil y no es una persona trans y no creo que tenga una incongruencia de género ¿por qué lo hace? muchas de esas bueno ya hay un youtuber famoso este Roma Gallardo que también lo ha dicho muchas de esas personas creo por lo que he podido saber actúan así digamos en un planteamiento si quieres del viejo marxismo ¿no? de explotar las contradicciones del sistema otras personas pensaba yo últimamente y bueno lo publiqué en el Objective en mi última tribuna creo que están actuando como auténticas personas trans en el siguiente sentido claro nosotros el legislador supuestamente lo que ha hecho es dar satisfacción respetar o hacer cumplir se ha llegado a decir un supuesto derecho humano a la autoidentidad de género es decir tú tienes una autoidentidad que no correlaciona con el sexo en el registro civil pero estamos hablando de género aunque en el registro civil no se inscribe el género se inscribe el sexo pero lo que se dice es la manera de satisfacer ese derecho es digamos llevar al registro civil ese género que yo siento claro el género es el conjunto de actitudes expectativas roles esperados de las personas en función de su sexo de los hombres en general se esperan algunas cosas y ese es su género se le imponen algunas tareas y ese es lo que llamamos su género esa construcción cultural o social o sea es el reverso del género mujer de la que se espera que sea cariñosa cuidadora y todas esas cosas se ha dicho y lo ha dicho Irene Montero en todos esos supuestos en los que uno públicamente como este Roma Gallardo haya dicho yo voy al registro civil a cambiarme a mujer por las ventajas que tiene ser mujer estaríamos en presencia en presencia de un fraude flagrante yo creo que es todo lo contrario porque lo que Roma Gallardo y muchos otros están diciendo en el fondo y yo creo que así se puede interpretar es mire cuando usted me obliga a mí por ejemplo vamos a poner la mayor de las ventajas posibles que se me ocurran no ya una cuota o una preferencia para un puesto de trabajo o para un proyecto de investigación en la universidad no ir a la guerra la obligación de ir a la guerra pende solo sobre aquellos que tienen una cierta genitalidad o sea que son hombres desde el punto de vista sexual y yo no me siento un hombre en ese sentido porque yo soy un hombre blandengue o sea usted con perdón de la expresión este sofá no invita a usar estos términos pero usted me hace ir a la guerra por pelotas porque tengo testículos bueno pues eso no coincide con mi identidad de género por tanto en esa medida yo soy una persona trans y modifico mi mención del sexo en el registro civil no es un fraude es rectamente la consagración de ese derecho a la autoidentidad de género que dice haber consagrado Irene Montero con su ley trans claro pero en ese sentido todos somos género fluido tú eres partidario de que si utilizamos el término género según la definición que tú que has establecido de las expectativas de roles todos somos género fluido porque evidentemente ninguno encaja tan estereotípicamente como como te deberían indicar las casillas ese es mi planteamiento y eso es lo que en el laberinto del género también trataba de demostrar yo creo que el sexo es binario las personas no binarias no tienen un sexo no binario las personas no binarias si tienen un sexo ambiguo y las hay las llamamos intersexuales el resto de las personas son hombres o mujeres o sea yo creo vamos lo creo porque me parece que es un hecho científico difícilmente contestable que el sexo no es un espectro el sexo es creo en el dimorfismo sexual a pesar de las excepciones esto ocurre con cualquier otra característica biológica y en cambio creo que el género si es un espectro y que la mayoría de nosotros como dices tú muy bien pues estamos en algún punto de ese espectro aunque seamos biológicamente hombres o mujeres otro de los aspectos más polémicos de la ley de la ley trans es la que tiene que ver con los menores y cuando se puede autorizar que reciban tratamientos de hormonación y demás este es otro tema que también te inquieta sí, sí a mí me inquieta digamos como ciudadano y como padre de un chaval iba a decir prepuberal pero no ya en plena en plena pubertad es justo decir como yo creo que los defensores de la ley trans han dicho bien que la hormonación o los tratamientos a los llamados menores trans no es algo que haga de manera directa la ley trans que ha promovido Irene Montero más bien lo que hay que decir y bueno yo lo he dicho también por escrito es que desde hace bastantes años esas posibilidades terapéuticas clínicas etcétera para el tratamiento de lo que en esos años llamábamos disforia o incongruencia de género se han inaugurado en las comunidades autónomas con una alegría de la que hoy me parece que muchos de sus promotores se arrepienten algunas de esas comunidades autónomas por cierto gobernadas por el PP si la comunidad de Madrid por ejemplo y con leyes que no han sido ni siquiera retocadas ni reformadas a pesar de que bueno parece que hay sé que hay intentos de hacerlo pero esa cuestión en el fondo es una cuestión más bien de la legislación sanitaria general que bueno esta ley en buena medida favorece o sea no digo que no tenga nada que ver e incluso también he escuchado alguno de sus defensores decir que precisamente las facilidades que para el cambio registral se da a los menores sería una estrategia oblicua para hacer que no tenga que pasar por las orcas caudinas del tratamiento farmacológico bueno es una especie como de razón instrumental que justificaría esto que a mí me parece que hubiera debido ser más digamos rotundamente dicha bueno y sobre todo que pudiera implicar ser más restrictivo con los tratamientos facilitando el cambio en el registro pero bueno también puede ser simplemente una interpretación benevolente también y a lo mejor incluso esa correlación no está bien pensada a lo mejor el efecto es otro en fin o sea es una conjetura que no sé si se hace efectivamente ad hoc y expost para justificarse pero vamos yendo a la pregunta concreta que subyace en tu en tu cuestionamiento a mí me parece que salvo casos clínicos que tengo la sensación de que por lo que muestra la literatura científica son poquísimos de menores llamados transprepuberales yo creo que no se deberían autorizar tratamientos hormonales que tienen efectos muy serios y no digamos ya quirúrgicos sobre esos menores sin embargo la ley trans debe ser buena para algún colectivo es decir claro los menores transprepuberales claro son muy pocos a lo mejor sí a ellos les beneficia la ley trans pero claro no se puede hacer una ley echando en un colectivo tan reducido pero personas incluso dando por buena ese argumento de que no tienen intención de someterse a ningún tratamiento ni farmacológico ni quirúrgico que puedan cambiar su nombre fácilmente es decir que ingresen en primero de carrera y bueno pues puedan aparecer en las actas en las listas y ser reconocidos de una manera más rápida como era antes ¿eso es positivo? ¿podría haberse hecho una reforma en ese sentido digamos para que quien quisiera ser Carmen fuera Carmen quien quisiera ser Juan fuera Juan yo creo fíjate creo que la modificación del sexo en el registro civil estaba prevista en una norma del 2007 y solo empieza a ser problemática esa norma cuando nos comprometemos abrancamos o compramos la despatologización de la de la condición de ser trans y ese es el origen de todos los problemas porque a mí no me parece del todo irrazonable el tipo de exigencias que que ponía esa norma ¿no? un tratamiento de dos años que además tenía una excepción en algunos supuestos con supervisión médica para para la hormonación es decir que eso que tú llamas un colectivo de personas que existe que tienen no voy a decir una anomalía ni una patología no que tienen una condición genuina clínicamente diagnosticable como con equipos multidisciplinares como se ha venido haciendo en España desde la primera unidad ¿no? del hospital de Málaga ¿no? que fue pionero la doctora Isabel Esteba y sus sucesoras endocrinas gente muy conocedora de esta realidad yo creo que podía haber algún retoque a lo mejor si de lo que estamos hablando es de ese problema de ese colectivo pero no es eso de lo que estamos hablando en realidad estamos hablando o sea hemos pasado y de hecho las personas que clínicamente se dedican a esto dicen no o sea aquí el problema ha sido esa ola despatologizadora que acompaña al movimiento no de los transexuales sino del movimiento trans que es bueno a partir de ahora institucionalmente vamos a dejar a la abolición de los sujetos como se identifiquen bueno yo voy a aceptar ese envite y entonces también lo tengo dicho por escrito entonces lo que voy a hacer es todos por igual yo me voy a llamar como quiera con unas limitaciones que también están en la legislación civil tú no puedes llamar a tu hijo con un nombre denigrante en fin o tú mismo no estaría bien que uno pudiera ponerse un nombre en fin pero esas limitaciones de llamado orden público son pocas y voy a eliminar la mención del sexo en el registro civil y yo soy quien quiera ser de la misma manera que profeso la religión que quiera y no debe constar no tiene por qué constar en ningún en ningún lugar ¿no? de hecho si te fijas hay dos cosas muy curiosas que han pasado con la aprobación de la ley trans una que por supuesto el sexo sigue siendo binario en el registro civil o sea los llamados no binarios o de género fluido que están detrás de la promoción de esta ley bueno siguen encasillados en uno u otro sexo o sea no hay un tercer sexo ni hay una casilla donde yo pueda detallar mi autoidentidad de género y la otra cosa curiosa que ha ocurrido al hilo de lo que planteabas acerca del nombre es que tú puedes modificar el sexo ahora en el registro civil y tu nombre si quieres si no no lo cual yo no sé si a efectos digamos de seguridad de vida social es recomendable o sea tú vas a tener personas a las que se ha concedido el cambio que ahora son mujeres y se siguen llamando Rafael vamos a esperar a ver esto como se metaboliza pero pero atisbo alguna que otra dificultad en varios órdenes has hablado antes de un has mencionado un sintagma que Irene Montero suele utilizar que es este de los derechos humanos de las personas trans ¿no? y tú has reparado también en que bueno pues desde desde hace no poco tiempo se recurre mucho a bueno digamos a la invocación de los derechos humanos para justificar determinados cambios legislativos sé que estás prácticamente poniendo el punto final a un ensayo sobre los sobre los derechos humanos y quería preguntarte bueno pues por ese ensayo y por bueno ¿cómo corregir esta tendencia a invocar los derechos humanos cada vez que como estrategia legislativa? sí, sí bueno esta es una preocupación que entre los entre los filósofos del derecho lleva tiempo lleva tiempo siendo siendo descrita y analizada ¿no? y las causas son están muy bien identificadas y tienen que ver con el extraordinario pedigrí que tiene esa invocación ¿no? o sea el extraordinario efecto que tiene esa invocación por el pedigrí mejor dicho que tienen los derechos humanos alguien ha dicho que los derechos humanos ofician como una suerte de 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 test básico sobre la legitimidad de nuestras democracias constitucionales de la misma manera que el cristianismo en occidente lo hacía con respecto a los regímenes del del llamado antiguo régimen claro pero se hace desde es decir no se dan argumentos y se concluye que es un derecho humano sino que se presupone el derecho humano efectivamente uno se ahorra los argumentos uno clausura una conversación como hace Irene Montero y como hacen por ejemplo te podría poner por supuesto mil instancias no mil pero bueno unas cuantas instancias de esto ¿no? la educación inclusiva o sea una política educativa que consiste en que ya no va a haber la LOMLOE establece este horizonte temporal de 10 años ¿no? ya no va a haber centros de educación especial para niños con necesidades educativas especiales se reivindica como la satisfacción de un derecho humano a la educación inclusiva y entonces dices bueno espera despacio tú estás yo yo voy a aceptar la idea de un derecho humano a la educación pero que eso se concrete inmediatamente sin ningún paso intermedio en que no habrá centros de necesidades educativas especiales bueno ahí hay un trayecto en el que tenemos mucho que discutir ¿no? y eso es lo que se clausura con ese expediente y a mí me parece enormemente pernicioso porque degrada la conversación pública evidentemente esto de la conversación pública es un poco altisonante pero bueno y degrada el propio ideal de los derechos humanos entonces ¿qué habría que hacer? que es lo que yo reivindico en este ensayo que efectivamente estoy ya terminando ¿no? se va a titular en un guiño a alguien que tú has leído mucho y bien a Ronald Working se va a titular los derechos en broma pues un poco aquello de la película de Garci ¿no? pues volver a empezar o sea yo creo que a veces hay un filósofo de la ciencia y de la acción muy célebre ¿no? Von Bricht Von Bricht decía que muchas veces después de haber analizado un problema filosófico la suerte moral lo que sea pues tenemos que volver hacia atrás ¿no? y volver a los fundamentos a los orígenes volver a nuestros primeros pasos aunque el recorrido bueno nos haya permitido aprender algunas cosas y tal ¿no? entonces yo creo que hay que volver a la idea de que cuando hablamos de derechos humanos hablamos de derechos subjetivos muy poquitos y muy caracterizados y que tiene un efecto cierto de recuperando lo de Dworkin de triunfar de triunfar frente a las pretensiones de una mayoría de arrollar intereses o necesidades muy básicas aunque sea de un solo individuo entonces el ideal noble de los derechos humanos es ese tipo de dique de contención yo sé que torturando a este individuo hay un bienestar colectivo alcanzable pero aunque lo sé y pueda en circunstancias muy concretas ser así no voy a ni siquiera aceptarlo a vinicio pretenderlo hacer una política pública que desconsidere ese tipo de intereses pero eso está reservado a eso que también otro filósofo importante Ernesto Garzón Valdés llamaba un coto vedado el coto vedado frente a la decisión de la mayoría o frente al bienestar colectivo pero ese coto tiene muy poquitas especies y desde luego no es el derecho humano a la autoidentidad de género o a la ciudad o al paisaje o el derecho humano a la educación inclusiva otro libro en el que estás trabajando está bueno diría no lo he leído entonces no lo digo por intuición está alejado digamos de tus habituales dominios de la filosofía del derecho es un libro que tiene que ver con la memoria histórica y concretamente con la memoria de tu abuelo quería preguntarte por qué te interesa su historia por qué te interesa ponerte a escribir sobre ello y qué has descubierto uy esto daría para para mucho David pero yo creo que hay un contexto de descubrimiento del libro que es bueno estas cosas que son también producto de la de la suerte del azar de lo de lo no de lo no planificado ni mucho menos uno es el bueno el hecho en fin bien bien cotidiano del fallecimiento de mi padre que eso pues como a cualquier persona le sobre todo si ya pues vas cumpliendo una cierta edad pues te te motiva pues también a mirar atrás a hacer esta especie de juicio retrospectivo sobre algunas cosas ¿no? eso por un lado y y vinculado al hecho de que poco tiempo antes yo había tenido noticia de que mi abuelo Cecilio de Lora que nació en el año 1902 fue militar bueno yo conocía los hechos básicos de su de su trágico final como el de tantos otros en el Madrid de aquellos meses que fue su detención yo por ejemplo no sabía que había sido detenido en realidad dos veces o sea que la primera vez fue liberado y luego fue vuelto a detener en agosto del 36 ¿no? mi abuelo Cecilio era un militar había ido a la academia de infantería de Toledo había estado en Marruecos como tantos otros y luego se había retirado con la con la ley hazaña y era una persona bueno hasta donde yo más o menos sabía o intuía pues una persona muy católica de derechas en fin un prototípico quinta columnista si es que esa quinta columna hubiera existido alguna vez cosa que los historiadores más serios niegan ¿no? bueno pues mi abuelo fue fusilado en Paracuellos el 28 de noviembre de 1936 y como te decía pocos años antes de morir mi padre cuando ya él tenía su salud muy deteriorada supe de que había logrado sacar antes de la saca sacar unas cartas enviar unas cartas a la que luego fue su viuda mi abuela Emilia ¿no? y esas cartas las pude leer las conserva una de sus hijas la única que una hermana de mi padre mi tía Emi la única que sobrevive y son muy conmovedoras y a mí esas cartas me me removieron como a cualquiera sobre todo me removió el hecho de que yo tenía muy pocas noticias sobre quién fue mi abuelo qué pasó sobre cómo mi abuela que enviudó con cinco hijos pudo salir de Madrid casi un año después cómo vivió en Madrid durante ese año ya sola con cinco hijos entre ellos mi padre que entonces tenía cuatro años cómo llegaron a San Fernando Cádiz que es de donde era mi abuelo y donde pudo ser acogida por sus suegros y coincidió que bueno un buen amigo a quien y profesor de la autónoma a lo mejor tú le conoces Pepe Teruel es el mayor experto en España en Carmen Martín Gaita entre otras entre otras de sus ocupaciones me pidió porque tuvo noticia de que yo tenía estas cartas me pidió que participara en un proyecto de investigación sobre pistolarios españoles desde 1936 bueno yo me lo medio tomé aquello en serio y tan en serio que bueno pues que en una especie de atribución probablemente sin credenciales pues me puse el disfraz de historiador y he ido mucho a archivos bueno he investigado todo lo que he podido sobre bueno sobre sobre el hecho en mi familia de hecho se decía el hecho de paracuellos y también que es lo creo a ver yo ahí no aporto nada por supuesto ya se ha dicho pues probablemente casi todo lo que se podría decir por parte de gente que que se ha dedicado académicamente y profesionalmente a esto ¿no? Julio Ruiz entre otros muchos pero lo que sí digamos me interesaba también es a la luz de esta cuestión someter también a un cierto escrutinio a las llamadas leyes de memoria y las lecturas que sobre la transición española que esto es un mundo también ¿no? se han hecho desde mi propia perspectiva desde mi perspectiva de uno de esos nietos del lado de los vencedores pero que no llegaron a vencer supuestamente entonces yo en el libro les llamo los venceridos mi abuelo hubiera sido un vencedor yo creo por lo que he podido saber de su biografía pero no le diré en tiempo porque lo mataron muy pronto ¿no? también me ha fascinado mucho la idea de la suerte él tuvo muy mala suerte otros tuvieron mejor suerte por sus contactos por sus bueno por sus azares ¿no? y todo eso está digamos también en el trasfondo del libro y luego el hecho curioso que yo no sé si se ha contado tantas veces de la reacción de los hijos de aquellos en este caso venceridos que alumbraron un antifranquismo temprano como fue el caso de mi padre y que el hecho del fusilamiento de paracuellos de su padre era avergonzante era algo incómodo y bueno todo eso que es probablemente psicología o psicoanálisis barato es lo que está lo que está ahí ¿y qué dirías que cuál es la lección más importante que has aprendido escribiendo este libro sobre no solamente personal sino sobre en general la historia de España cómo cómo nos relacionamos con la memoria y hasta qué punto la memoria de tu abuelo que es una víctima de la guerra no le dio tiempo a hacer otra cosa como tú mismo dices está recogida por las políticas de memoria que se van promulgando cada poco pues mira hay algunas cosas que he confirmado por ejemplo he confirmado que la llamada transición española al régimen del 78 si no fue ideal se acerca mucho o sea yo creo que no se ha insistido y deberemos insistir más en las enormes virtudes que tuvo ese proceso que fue un proceso de enorme generosidad por parte de mucha gente desde luego de los de los antifranquistas por supuesto de los vencidos en la en la confrontación en la guerra civil de los que se tuvieron que exiliar de los que tuvieron que autosilenciarse para poder prosperar civilmente esa generosidad bueno es una generosidad además que que está presente institucionalmente en el debate de la ley de amnistía que está presente por quienes pueden exhibirla genuinamente que no son sus herederos ideológicos que es una cosa que a mí me llama mucho la atención ¿no? ¿con qué con qué arrestos puedes tú hoy enmendar la plana a un Marcelino Camacho que celebra la ley de amnistía en 1977 una persona que que sufrió torturas años de cárcel etcétera etcétera ¿no? generosidad también por parte del otro lado en en esta dimensión de los de los venceridos y he confirmado esas cosas y luego he confirmado también algo pero de una manera más tentativa que a mí me sigue resultando muy curioso y es que concretamente sobre sobre paracuellos frente a lo que uno pudiera pensar el régimen hizo poquísima propaganda cuando es un hecho que bien investigado y bien calibrado es tremendo es absolutamente tremendo porque no es un hecho de guerra en absoluto no es el hecho de los que están tirados en fosas porque estaban en Guadarrama y no dio tiempo a enterrarlos o los que en la batalla de Teruel fueron enterrados como en cualquier otra guerra de cualquier manera no es el hecho de durante mes y medio 6, 7 de noviembre son las primeras sacas principios de diciembre son las últimas en el centro de Madrid salen autobuses los llamados londinenses con cientos de presos que van a ser fusilados a 30 kilómetros de Madrid en número en el fin menos trágico de los escenarios de 2.000 y entonces uno desde la atalaya de nuestros días piensa bueno eso Franco lo tuvo que explotar pues no es así no es así y yo creo que habrá un momento no sé cuándo quizá nuestros hijos estén en la generación adecuada en el que ese espacio por ejemplo ese cementerio que hoy lleva una asociación privada se dignifique yo no había estado nunca en Paracuellos nunca tuve la digamos la necesidad ni el interés de ir hasta que bueno hasta que este tiempo llegó mi padre nunca estuvo en Paracuellos yo creo que que sus hermanos nunca estuvieron en Paracuellos y cuando uno va allí por primera vez piensa este no es el lugar de la propaganda que pudiera haber sido explotado por el régimen ni mucho menos quizá porque ya tenían con el Valle de los Caídos suficiente pero ahí hay personas incluso republicanos que fueron asesinados y que siguen allí en unas condiciones que no son las que a mí me parece apropiadas si de lo que se trata es de asumir nuestro pasado de la manera menos revanchista posible sino con la pretensión genuina y justa de aprender de saber mejor y de dignificar a quienes no tuvieron tiempo ni siquiera a ser vencedores bueno Pablo de Lora muchísimas gracias nada muchas gracias a vosotros y cerramos con la pregunta habitual que es pedirte que nos recomiendes a gente a la que a la que invitaras este sofá a la que a la que debemos admirar más de lo que ya admiramos pues yo creo que me da la impresión yo te sigo mucho como tantos otros eres alguien ha dicho nuestro Joaquín Soler Serrano sí te falta la corbata te falta la corbata y un poco así esa voz engolada entonces te sigo mucho y tengo la sensación de que no hay muchos científicos duros que hayan comparecido que se hayan sentado en este sillón entonces yo te voy a sugerir dos nombres uno es de un físico que se llama Álvaro de Rújula y que es una persona además muy eficaz en el en el en el registro divulgativo y la otra es otro gran científico que que también es muy eficaz en el registro divulgativo no es físico es geólogo que se llama Jerónimo López y que es bueno una persona que conoce como muy pocas la Antártida y los problemas del cambio climático y además un un extraordinario montañero y y y profesor pues me parece estupendo tomamos nota de los dos nombres muy bien muchas gracias a ti David a ti David